Hoy doy gracias primeramente a Dios y a Lalo Córdoba y a su Fundación Jóvenes por Tabasco por haberme brindado el apoyo para mi esposo David Alfredo. Dios los bendiga a todos. Amigos y amigas, buenas noches o buenos días a la hora que estén viendo este video. Hago este video para agradecerles a cada persona que nos contactó por Facebook, por WhatsApp, desde Canadá, desde Estados Unidos, aquí de Comalcalco, del estado de Tabasco, para apoyar a una familia. Hablo del señor David, quien estuvo muy gravemente en el hospital y su esposa se contactó con nosotros para ver la manera de apoyarlos. Y gracias a Dios hubo el apoyo de mucha gente que nos mandó mensaje y se logró recaudar. Les agradezco muchísimo por ese noble corazón que tiene nuestra gente, muy solidaria, para poder apoyar a esta familia. Les agradezco muchísimo también por la confianza que siempre han tenido hacia nosotros y pues poder apoyar a esta familia. Dios les bendiga, muchísimas gracias, en todo corazón, muchas gracias. Como se dieron cuenta, Jóvenes por Tabasco, Dejando Huella, es una organización que apoya dentro de sus posibilidades, así también a través de las redes sociales, ya que su alcance es de 30 a 40 mil personas. Y es ahí donde también tratamos de gestionar para apoyar a las personas que nos han solicitado el apoyo. También como donadores de sangre, hemos gestionado tapitas para apoyar con niños con cáncer. También hemos gestionado material curativo para rescatistas o agrupaciones de emergencia. También hemos realizado convenios donde hemos apoyado a más de 1.150 personas con análisis clínicos a bajo costo, 600 personas de ultrasonidos, 1.700 personas o familias a través de medicamentos a bajo costo. Hemos apoyado con dentistas, con casos legales, pero también hemos apoyado en el tema del deporte. Hemos colaborado con amigos, con líderes, con organizaciones, donde hemos aportado nuestro granito de ayuda. Ya que también nosotros promovemos actividades de jóvenes, promovemos las diferentes buenas acciones que puedan ayudar y contribuir a la sociedad. También hemos participado como conferencistas o panelistas en diferentes eventos promoviendo el tema de jóvenes aquí en Comalcalco Tabasco. También hemos participado a diferentes actividades ante el INE como participación de organización civil de Comalcalco. Desde hace más de 8 o 9 años hemos venido realizando colectas, colectas de juguetes cada año donde vamos a diferentes comunidades a entregar una sonrisa a nuestros niños de Comalcalco y de Tabasco. Y agradecemos siempre a todas las personas que nos han donado, que han aportado para que podamos llevarle a todos los niños alejados de bajos recursos. Para llevarles un juguete. Muchas gracias. Y esa ha sido una de las actividades que más disfrutamos hacer en Jóvenes por Tabasco de Handowesh. De parte de un servidor, Lalo Córdoba y el vicepresidente Luis Olórzano y a todo nuestro equipo, muchísimas gracias por todo su apoyo. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!